...anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that. Negative energy or replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, I chase that. I got a new obsession. It's helping, teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive all. So I'mma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. El pick del Zeus, que te den de niega, y también el problema del Beast, no sé qué demonios haces. ¡Ah! No sé… Bueno, a ver. La posibilidad existe de que el plan al Beast se sobre extiende, entonces… Draw o… La boca. Mira, es un aspecto que casi hubiera cuadrado más en la región de Sudeste Asiático. Sí, empieza a quemar el territorio el señor Mikoto, pero se acerca rápidamente el art, el stun es bastante bueno y la runa termina apareciendo del otro lado del mapa. ¡Uy! Rápidamente para asesinar al art y es una kill a favor de la escuadra de Teilo. Podrían asesinar a Mipoesca, salen los ends. No hay bodyblock, de momento Mipoesca se termina retrasando, el bodyblock termina llegando. Y Q simplemente acompañando para que Mikoto se lleve la double kill a manos de la escuadra de Teilo. Ajá, y el runa que puede detener de momento, aquí 23 Savage, cuidado. O2 llega en contra, después también, llega la fisura, le salva, pero ahí está. ¡Oh, este pulverón! Y el top de gorón destrozado en la canza. Shadowfeet totalmente muerto, pero acaba de comprometerse totalmente con LAP también. Llega el late to grab, la persecución continúa. Llega el tos, cuidado, se hace presente Japs. El up del Sprout, en contra de Mira, el right clip pesado. Encantado. Termina la conecta, toma para que me respetes. Y el equipo de Talon mantiene la diferencia igual, en realidad, en el espíritu de Ojo. Van a encontrar la Q, llega la avalancha también. Otra vez encima, los dos lo quieren atropellar. El drop ball y eso ha estado lamentablemente por el air shaker de Talon. Y tiene ahora mismo el posicionamiento. El central requiere no solo ir por las travel boots, sino también tener esta bleed dagger. Pero viene con un smoke, cuidado, lo van a terminar encontrando. Mipoesca en el camino, llega el encantador nuevamente. Este golpe es el resultado del right clip. Llega el 70, lo salvo de la muerte. Y en problemas está totalmente. Ese enchantress ha caído. Y es un kill más para el escuadrón de Talon. Bueno, trabajo de Mipoesca, trabajo de enchantress. Usual, ¿no? Realmente scautear, ganar un poquito más de todo. Comprado, cuidado, colapso, mira la parte de abajo. Otra, drop ball, pero está en la parte de abajo, Mikondo, flip break. Para poder escapar y se va a terminar Yellow Firefly encendido. En problemas está Mipoesca. ¡Oh! En contra del super y esto puede ser todo para él. Mira, el slow no puede, el ataque slow. Se hace efecto, Mipoesca. ¿Dónde tiempo gana? La muerte lenta, pero no llega. Se salva por poco, amigos. ¡Oh! ¡Le lanzó a Equaslam! ¡Ay, ay, ay! No te mueres con nada. ¡Equaslam en la cara! Me atrevería a decir que es realmente la oportunidad justamente para el Squadron Spirit que van a matar al Japs justamente en la zona inferior. Tremenda entrada por parte de Mireia Toro que simplemente tiene que usar el Shadow Step para matar a Doren adelante. Ajá, y ahora que tienes el Agani Center, ese cooldown reducido, ¿no? Que tanto se vio incluso en el de International y tuvieron que hacerle un pequeño nerfeo. Le agregaron 10 segundos más porque si era demasiado, 30 segundos de cooldown es muy poco para evitar posiblemente una Blink Dagger. Y de hecho creo que es uno de los primeros Japs que van a pasar por arriba. ¡Desaparecieron! Acá pasó la planadora de Collapse y consigue el kill encontrando el Trem Protector. Y a Toro, ni se inmuta. Sigue acumulando, sigue acumulando. Así que sabe dónde está el peligro. Está cerca Mikoto, viene la avalancha. A ver si puede reposicionarlo, ni siquiera es necesario. Y a Toro está cerca. Quieren ir encima del 23, pero explota el Rekinot Doll. Empieza, empieza a correr la escuadra de Spirit. Viene la pensura perfecta para matar a Mira. Y es una counter kill, una contra iniciación por parte de Taylor. Pero Lard tiene sed de sangre. ¡Quiero buscar a Mikoto! A punta de rayos, le dice adiós. Intenta escapar Q. Mientras tanto, mi pasca lo persigue. El Overgram viene del otro lado. Pero rápidamente toco Lard. Quieren ir encima del Lentus. La van a terminar pisoteando lentamente. Mientras que Lard también cabe al otro lado de manos. Ahora toma, toma contra el suelo. Van a matar a Oli de igual manera. Y Spirit gana esta batalla. Asesinando a cuatro cuando solo pierden dos. Y ahí está la cara del equipo de Spirit. Mi pasca y compañía. Demasiado realmente Lard. Ya tiene que grinchar un poquito arriba. Lo pone de cabeza. Una vez más allá. Termina llegando ya Toro, pero la fisura. Parece detener el asesinato demasiado verde. Al final de cuentas, Lard con un rayo en la cabeza. Parte en dos esta vez. Los sueños del Nature's Prophet. Es la kill número 11 para la escuadra de Spirit, Qtipo. Y de todos modos, ese pequeño bombazo que le mete el Primeal Beast. 30 segundos de cooldown es muy poco en realidad. Mira, ya lo vuelve a tener. De hecho, no tiene mucho mana el Primeal Beast. Espero lo puede solucionar. Por ahí unas clarities. Blade Dagger. Acaba de tomar Blade Dagger. El Primeal Beast. Cuidado arriba. Flay Bray. Collea con mira. Le van a colocar. Encantate. Atraver. El juego. Por este tiny ball. La avalancha. Trata con sus últimos aires. Pero está muerto, lamentablemente. Y descuenta el escuadra de Talon. Aún así abajo. En peligro. Y a Toro. Lo van a poder encontrar. Está Oli. Tiene todavía el Overgrowth. Pero necesita ese follow-up. Sí, la verdad que Fleming Lazo fue bastante osado. Un poquito Overgrowth por parte del escuadra de Talon. Pero es necesario. Overgrowth en la parte inferior. Quiere que ir encima de Yatoro. Lo termina deteniendo. Corta el TP. De apoyo. Al final de cuentas, Yatoro sobrevive. Y Oli tiene que escaparse después de usar todas las habilidades encima del carry enemigo. Pero ahora lo van a buscar. Me parece. Mi push que está bastante cerca. No hay visión. No lo van a detectar. Y Oli va a poder escapar esta vez. Sí. De todo modo se puede ir. Oh, no. Shadow Step. Lo van a encontrar. No hay problemas. ¿Qué fue? Yatoro consigue un solo kill. Y mira, te iba a decir. Todo lo que hicieron en contra de Yatoro. Y con la junta le bajaron un cuarto de vida. Tal vez un poco más. Está demasiado resistente este. Más fuerte. Mikoto, la trampita. ¿Tú crees que caiga? Dudo mucho. Creo que ese guardio. Oh, y rápidamente. Entran encima de Q. Lo van a terminar asesinando con el Limus. Por supuesto que sí. Cuatro rayitos más. ¡Pum! Lo matan finalmente al Air Shaker. Es un descuento completamente valioso. Tomar el objetivo. Se van a meter. Lo van a hacer. Mikoto sale. Mikoto salga. La balacha el doble. Continúa con el empezado Lover Grove de la muerte. Mi Poshka con baja vida. Llega a la pizura. No hay con la... Salta a la BKB. El Trouble también encima. Aquí está casi muerto. Oh, lo que es. Y esto es todo para él. Continúa la acción. Sí. Van a ir rápidamente. Sí, pero le dan chance. Aquí hay que ver Lover Grove. Lo termina haciendo, pero pierde la vida en el proceso. Quiero venir por Jab. Aquí va la BKB. Me parece que no hay daño suficiente. Así que lo hay. Imparable para Yatoro. Y finalmente Spirit logra su cometido. Van a ir por este Rojan asesinando a cuatro héroes de la escuadra de Taylor. De manera... Con ese root de dos segundos también es de temer. Conforme se va acercando el Let's Game, amigos, la situación se pone un poquito más desa. El equipo de Spirit con 12K de diferencia a su favor. Ha terminado matando ahora mismo a Oli. Si no me equivoco. Sí. No, no, no. No, ese era el guarda. No, el que se le guarda. Le quita el guarda, además, que había plantado a Oli en la parte inferior. Y Spirit está tomando un posicionamiento mucho más claro. Y ni siquiera les funcionó las triples BKBs que consiguieron hace unos instantes. Es que no lo usó. Sí, no lo usó Mikoto. Es por eso que la anticipación es importante. Spirit se da cuenta de lo que quiere hacer Taylor en cada instante. Y no les dejan hacer absolutamente ningún movimiento. Para matar al Japs. Una vez más con el Nimbus. El rayito. Impactará. Activa la BKB en el último instante. Pero donde está Yatoro. Ya no tiene Hound. Ya no tiene Shadow Step. Intenta esconderse. Las ilusiones no van a ser suficiente para poder asesinar esta vez al Nathus Prophet. Japs se escapa de las garras de los chicos de Spirit. Ay, ay, ese aplauso, papá. Para la jugada justamente de Japs que se escapa. Y ahora mismo el soliferio de Mapo. Obruto. El equipo de Spirit llega y a Toro. El espectre empieza a lastimar el Living Armor. ¿Cómo lo hace resistir? Tomarse el tiempo. Tomarse la paciencia del mundo para poder llegar tanto con Hound o con Shadow Step. De momento Lili. Central y acción. Mira la blancha. Llega rápidamente y a Toro. Mi contactiva la BKB. Viene el Number Glove para detener completamente a la escuadra de Spirit. A ver si con Hound se anima. Nature's Rough. Al final de cuentas solo matan a Oli. Lanzándole el arbolito. Le lanzaron el hermanito. Le lanzaron. Y Oli termina desapareciendo. Le lanzaron al primo malvado. Al Tren Protector. Terminaciones macabras, malévolas totalmente. No tiene BKB. Malvados en contra de ellos. Tiene la BKB pero no la va a forzar. Final utiliza ahora sí el Yule Center. Quiere ir por las áreas. La blancha no llega. También Play Break. Otra vez el Cup. Llega el Cup. Por parte del Spectre. Un masivo da ya. Sigue el nuevo mira. Y todavía continúa la batalla. BKB sentida. Vicky trozaba. Recausa de la marcha. Impacta el Spectre. Pero tiene que escaparse. Uno. Dos. Y se salvó. Por poquito. Estuvieron cerca los chicos de Spirit. Pero Taylon fuera en cómo romper torres. El único que puede hacerlo tal vez es el Tiny arriba. Mira acción. Yatoro se quiere encargar de Mikoto. Al Trenot la BKB. Pero ni siquiera le importa. Pichón Goddine para Yatoro que va 10-0-8 en el score. Ouchi. Eso sí tiene que doler amigos. Se tarda en una tarde. Pero mientras tanto Yatoro en el otro lado del mapa. Directamente pasaron a 23. No le importa la BKB. No puede frenar a Yatoro. Viene rápidamente Q. No le dan chance. Y activa el Ecoslang. Al final de cuentas caen también. Yatoro. Mikoto termina llegando. Pero ya Toro. Aún trae la inmortalidad. Quedan 4 segundos. Mire Fremilazo. El teme imperfecto. Abalancha. Lo puede terminar para atrás de Yatoro. Yatoro. Podría hacer la vuelta de Taylon. Mira este serios apretos. Llega rápidamente con Asla. Vega Vex. Lleva la pieza pisotera. Todo el mundo cae. Mira sí. Pero se termina apagando justamente Q. Para poder dar la vuelta. Lo pone de cabeza. Y Lord va a acabar con la vida también. Del otro miembro de Taylon. Han caído 4. Sí. Pero Spirit ha perdido su pieza clave. Ha perdido el espectro esta vez. Y le quitaron. Incluso la hija de mortal. Cuidado abajo. Tiene más. Salta nuevamente. Dropball. Otra vez en contra. Le pega a Baby Koto. Lo va a perseguir. Farfly. Te va a costar caro. Haber vertido a mi high round. Se aguanta mucho. No. Es demasiado el aguante que tiene este offlaner. Collapse. Termina salvándose al final. Pero el equipo de Spirit. A pesar de haber conseguido esas buenas bajas. En contra de Talon. No puede. De todos modos. Amigos. Es el TP. Se lo cancela con el Inbooth. Y ahora Japs. Bueno. Tiene teleportation en solamente 7 segundos. Aún así lo quiere perseguir. Llega Lark. Colocado. Otra vez el Inbooth. No lo encuentra. Se va a acercar. Peligroso. Ahora sí. Al level cross. En contra de él. No puede hacer mucho. Amigos. El right click es fuerte. Lark consigue el kill. Japs está a curar. Está cerca de las zonas medios. Salta. Flemilazo. Sí. Flemilazo esta vez. Encima de su pop. Pero mira la respuesta de Collapse. Mira el daño de Japs. ¡Duro! ¡No explotan 3 de 1! Un abrir y cerrar de ojos. Triple kill para Collapse. Van a ir por el siguiente. Que tiene un hombre. Se llama Q. Y es el Godlike para el señor Lark. Cuatro miembros caídos más por parte de Talon. Y si contamos al Nath. Mira Japs. Se está llevando los creeps. Por el lado lateral. No hay. No. Pero si tiene aunque sea uno. No hay factor activado. La fortificación utilizada. ¡Oh! ¡Qué bastante bueno! Un tipo de ventaja. Algún kill. Llega ya Toro. Ya de Steph. Lo revelaron. Le dijeron el telegrama. Salta contra Demir. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y el equipo de Spirit! ¡Concegue la victoria! ¡En esta primera partida en contra de Talon!